No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las trenas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las trenas se van cantando Todo pasa y todo aquel que piensa que este mundo es siempre nuevo Tiene que saber que no es así, que la vida es de buena cara y todo cambia No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las trenas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las trenas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las trenas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las trenas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las trenas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que siempre buscan Para aquellos que usan las armas, para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que no comparten, para aquellos que no tratan Para aquellos que no contaminan y para aquellos que no tienen No pueden participar de las nubes ahí No hay que llorar 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 Gracias. Gracias.